¿Qué es la Fibromialgia? Se unificaron, hubieron algunas modificaciones, pero hoy, gracias a Dios, al diálogo, al consenso que hemos tenido en una reunión hace unas dos semanas, salió el dictamen favorable y a partir de hoy es ley. Diputada, bueno, una ley que establece básicamente qué? La cobertura integral a todos los pacientes que tienen fibromialgia. Si bien la obra social provincial ya los viene brindando, no teníamos consolidado este derecho con una ley, ¿no? Y como dice acá el senador, somos una de las primeras provincias que tenemos esta ley. No hay una ley todavía a nivel nacional, así que la verdad que yo agradezco el tratamiento, el pronto tratamiento en el Senado y la verdad que esto que estamos haciendo es para consolidar derechos de los pacientes que son diagnosticados de fibromialgia y la verdad que necesitan de un tratamiento interdisciplinario. Lo que hace la ley es darle la cobertura integral. Senador Rosso, bueno, ¿se ha podido consensuar entre ambas cámaras y poder dar a luz esta ley? Sí, cuando llegó el proyecto desde diputados, con el proyecto, como decía el senador Pailer de la diputada Navarro, en la Comisión de Salud, como solemos hacer, escuchamos a las partes que forman este proyecto. Y por sobre todas las cosas, estas son las leyes que cuando se sancionan nos llenan de alegría porque, yo lo decía, son esas personas invisibles que de pronto con un problema de salud que les surge, piensan que hay otras personas que también tienen ese problema y se reúnen y trabajan para buscar las mejorías. Nosotros, como cámaras, como legislatura, diputados y senadores, nuestra tarea es hacer leyes en consonancia con esta realidad que están viviendo muchas personas. Y muy contentos, la verdad, porque es un gran comienzo, porque hay muchísima gente con fibromialgia que todavía no sabe que tiene fibromialgia. En esa labor estamos para poder informarle a la gente y más sobre todo con esta época de COVID. Hay mucha gente que está quedando con los síntomas de fibromialgia. Entonces, ya cuando lleva más de seis, nueve meses con los síntomas, ya el profesional médico le está diagnosticando fibromialgia. Entonces, no es una cosa así nomás que uno va a decir, ah, bueno, son unos cuantos que tienen fibromialgia. No, cada vez hay más. Ya la enfermedad está dejando de ser poco frecuente, poco común. Entonces, ya es preocupante la cantidad de personas con fibromialgia que hay y gente joven y hasta niños, adolescentes se han notado casos con fibromialgia. Entonces, es importante que pueda estar esta ley para poder ayudar a esas personas. Muchas gracias. 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 Gracias.